Bien, y tal como lo anunciamos, se encuentra con nosotros Lourdes al corta congresista reelecta, además por Fuerza Popular. Lourdes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Los ánimos, o sea, digamos, hasta el último minuto van a esperar el resultado. Esta ventaja de un punto que están dando el conteo rápido, es una situación en la que se podría decir que ya se avizora un triunfo, una victoria de Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, el ánimo está donde el parte nuestro está muy bien. Ustedes acá te pasaron hace un ratito y los generales de televisión, la avenida de la multitud, muy contentos, muy alegres, agradecer la votación del pueblo peruano que nos ha otorgado esta posición, de estar ahorita en una situación incómoda porque estamos en casi un empate de diferencia de votos, casi 200 mil votos en los que nos distancian a unos y a otros. Y nosotros hemos decidido esperar la votación del resultado de la OMP con tranquilidad, en forma formal, oficial, para no estar después con problemas más adelante, de que haya una amenaza que ha habido fraude o no ha habido fraude. Esperemos con tranquilidad lo que diga la OMP a las 9 de la mañana y, como bien han dicho ellos, creo que mañana a las 4 o las 6 de la tarde va a dar un resultado final. Sí, pero es bien poco. Yo estuve conversando con el gerente de la OMP hace unos días y señalaba que, por el tema de los votos en el extranjero, más fácil va a ser que lleguen de Potumayo, por un escaneo, que llegue el de Australia, por ejemplo, porque los tienen que traer físicamente para poder hacer ya el conteo oficial. Entonces, esa es la preocupación. Si esto puede durar 4 o 5 días, ¿cómo evitar que esto termine convirtiéndose en una batalla campal por el voto a voto? Yo no creo que, a ver, si hay una votación final en Australia que ha mandado al país más lejano, pero hay un resultado final que llegará en barco, en avión, no sé, en drogo, pero ya hay un resultado formal oficial que se puede ir contabilizando. No será peso oficial hasta el 100%, pero ya es un resultado oficial. Pero creo que tener la tranquilidad, porque acá estamos hablando del país que está de por medio, yo quiero aprovechar y manifestar mi más absoluto rechazo a la posibilidad de haber considerado al Perú un narcoestado. Una cosa la contiene electoral, una cosa la discrepancia, las heridas que se han hecho, pero por encima del señor Pepe, Pepe, eh, Pedro Pablo Cuchiste y la señora Keiko Fujimori, por encima de la Fuerza Popular y por encima de los Pepecaus está el Perú de por medio, está la patria. Y no podemos carnos con el mote de un narcoindulto, porque en ninguna de las partes el Estado está presente. ¿Narcoestado? Narcoestado. Lo segundo es, yo creo que hay que tranquilizar, acabo de escuchar la entrevista que has tenido con Juan Carlos y con Martín Tanaka, y me ha sorprendido un poco las declaraciones de Martín Tanaka, dando ya un ganador absoluto y hablando casi una sobre el fujimorismo cuando realmente lo único que hemos hecho es abrir las puertas. Pero se refería a futuro, respecto al comportamiento que podrían tener en el Congreso, respecto incluso a si empiezan a utilizar esa fuerza de 73 votos para decir yo decido quién es el defensor, yo decido quién es el contralor, o yo simplemente decido presidir el Congreso per se, que les asiste el derecho por supuesto, va a depender creo que un poco más de las formas. Oye, nos asiste el derecho, tenemos 73 congresistas y no se trata de un gesto en través de la oposición, el pueblo nos ha puesto con 73 congresistas obviamente, y los únicos mensajes que hemos mandado permanentemente han sido de apertura, compartir la mesa, de ganar, abrir un gabinete de amplia base, dar la comisión de fiscalización e inteligencia a la oposición, las puertas abiertas, todos tienen derecho a recoger las mejores propuestas de todas las bancadas, porque todos tenemos que tener propuestas que nos puedan juntar, el tema de la seguridad no nos puede discrepar, el tema de que tengamos mejor calidad de vida nadie va a discrepar, las formas es lo importante, pero primero yo creo que acá hablan de una situación, como lo ha dicho él, que me parece que él no contribuye, Martín no contribuye a suavizar el ambiente, el ambiente está muy herido, no es que más allá de la responsabilidad de conciliar, sí tenemos que conciliar, pero más allá de las situaciones han habido heridas muy profundas, han habido agresiones muy fuertes, hemos tenido, hay una situación realmente que hemos llegado a un extremo realmente de casi cuerpo a cuerpo, y esas heridas sangrantes tienen que cicatrizar con el tiempo, no tomó una cicatriz igual, y me ha parecido no muy atinado de parte de Pedro Palo ahora en el balcón, salir prácticamente al arca de que está ganando la democracia contra la dictadura, eso tampoco está ayudando, primero que nadie ha ganado, todavía no lo sabemos, y cualquier cosa puede suceder, entonces evitemos esas situaciones que pueden llevar el día de mañana a uno u otro grupo a acusar que había un tema de fraude, y yo sí puedo denunciar ahora, por ejemplo, que nos han llamado de Manchay, he ido con el gerente general de OMPE, me parece que Mariano Cucho también ha ido, por la denuncia que nos han hecho de Manchay, hemos ido y hemos visto realmente que hay mesas donde había el voto electrónico, donde tú marcabas la K y salía el hulo. Sí, entiendo que han habido varias llamadas telefónicas respecto a ese tipo de problemas, pero que se han hecho incluso de los dos lados, ¿no? O sea, así como puedes haber ido tú, también entiendo que hay gente de Perónos por el Cambio que también ha estado preocupado por ese tipo de problemas. Yo denuncio lo que nos compete a nosotros obviamente, por dos razones. Ahora, en Manchay ha sido bastante escandaloso, es más, la situación ha sido bastante violenta, entonces creo que las autoridades locales no tienen por qué meterse, y ahí hemos dejado al señor Mariano Cucho y al señor Vallejo, me parece que se parece, para que puedan resolver el tema, que ha sido muy incómodo para nuestra votación. Ahora, el tema sí está clarísimo de que es un resultado ajustado, 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 ¿no es cierto? En eso sí estamos de acuerdo. ¿Qué falló? Y voy a utilizar una frase de Vargas Llosa del año 90, para que no tuvieran esta especie de mandato claro, y eso se refiere a que pues fuera tan claro que la diferencia fuera mayor como para que no hubiera lugar a dudas. ¿Qué fallado ahí? ¿Qué pasó que no se puede contestar? Bueno, pero... A ver, a ver, a ver, a ver. Guardando las distancias, ok, pero nosotros hemos tenido elecciones municipales donde había una diferencia hasta de un voto, y el resultado del voto, lo que no se puede alterar, lo que no se puede manipular, es la decisión del pueblo. No se puede alterar, no se puede voltear, no se puede transgredir, y esperamos que eso no suceda. Por eso, Rosana, nosotros preferimos esperar. El discurso de Keiko ha sido bastante claro. Yo lo escuchaba yo acá porque yo estaba acá. No, 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 yo estoy de acuerdo contigo, pero me refiero que incluso si llegaran a ganar, y podría ser este por un estrecho margen si se diera el caso, mi pregunta es... No está descartado. ¿Qué falló? No está descartado. ¿Qué falló para que esto, para que conquistaran más? Bueno, a ver, la contienda nuestra, que es una contienda electoral, que como se dice es una fiesta democrática, la contienda electoral para nosotros ha sido bastante complicada, bastante difícil, porque también ha sido casi una batalla de David contra Golgiano, prácticamente casi todos los medios en contra nuestra, con muchas dificultades, sobresaliendo mucho más, las críticas a nuestro candidato, a Keiko, más que a las de Pedro Pablo, más exposiciones, también tenemos un conteo respecto, total, así son las cosas, pero esa situación que hemos tenido realmente, y eso no se vea como si fuera una piconería, porque no tenemos ningún resultado todavía, pero ha sido obvio, el comentario ha sido obvio, y hemos tenido pues una situación de una prensa bastante adversa. Pero, digamos, es una prensa, sí, es cierto. Que no ha ayudado, al contrario, ha contribuido, ha tomado partido. Pero que encontró flancos débiles. En ambos lados, perdóname. No, sí, pero en este caso, pues, o sea, encontrar flancos débiles, como en el caso del señor Ramírez, que incluso desde el Cade ya se estaba alertando, la preocupación que había respecto a este tipo de compañías, o de socios ahí en el partido, no debieron, en todo caso, mirarlo con mayor detenimiento antes de... Bueno, pero el señor Ramírez está completamente separado del partido. A raíz de reportaje. Mira, yo prácticamente con Joaquín Ramírez he conversado recientemente, a raíz de la campaña, pero estos cinco años en el Congreso nunca se le ha tocado. O sea, a raíz de las elecciones, de repente... Sí, se tocaba, pero lo que pasa es que como no terminaba de ser tan conocido, de repente como que pasaba, ¿no? Porque sí recuerdo que se han hecho reportajes de él. Lo que pasa es que las elecciones... Ahora, claro, hace que los reflectores se prendan con más ganas, ¿no? Sí, pues, entonces, claro, se prenden con más ganas, pero al lado nuestro. Pero tú tienes que estar al otro lado. Y seguimos en el debate y seguimos sangrándonos con esta pregunta, porque en otra lado también tenemos una situación como la del señor Gibralt Violeta, muy vinculado al tema de la rellena rejifo. Entonces la cosa es bien complicada y seguimos hiriéndonos. Por eso ya la situación de ahora, y creo que los medios pueden ayudar un montón a reencontrarnos. Yo te digo, hay heridas muy profundas, hay amistades casi en ruptura, porque hemos llegado a una situación más que de competencia electoral, hemos llegado a gravios muy fuertes. Han sacado a las hijas de Keiko Fujimori en forma que no lo voy a decir, porque ya están en este momento viendo los programas. Han sacado, ¿sabes a qué me refiero? A esas caricaturas terribles en las que han sacado usando a las niñas. Y se ha tocado fibra humana y se ha ido más allá de lo que correspondía. Yo a veces siento que a Pedro Pablo le han inyectado una dosis de alguien que lo ha ayudado, que le ha hecho el medio antirio, no sé, pero ha inyectado odio. Nunca he conocido a un Pedro Pablo Cuchisque en esa situación, pero alguien frustrado, alguien, no sé, le ha inyectado veneno y odio, porque las expresiones de él no las habíamos conocido, y yo creo que he conocido un poco a Pedro Pablo, creo que es un hombre más calmado, pero no podemos seguir contribuyendo a esta situación de agresiones que no nos lleva a ninguna parte. La prensa jugó un papel importante en esta contienda, es obvio, ha sido evidente, no, ni siquiera digo tácito, ha sido obvio y te puedo decir que está grotesco, pero creo que la prensa ahora debería contribuir todos, realmente en una forma de reencontrarnos, porque hay heridas profundas, no todos cicatrices iguales. Y esa es un poco la gana incógnita. Entonces creo que en vez de hablar acá, como han estado acá sus dos analistas, Martín Tanaka, de que hay que reconciliar, encontrarnos y dar la mesa directiva, y hacer gestos, las cosas están dadas y dadas por el pueblo, tenemos un mandato, y lo hemos recibido con tranquilidad, con tranquilidad, con humildad, con puertas abiertas. Entonces, las cuestiones se componen, porque ya hay un ganador, cualquiera que sea, y mañana nos abrazamos. Sí, tenemos que abrazarnos, pero tenemos que darnos un tiempo, tenemos que reencontrarnos, heridas muy profundas, que no se han visto en otra campaña electoral. ¡Gracias!